¡Hola, May! Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Ah, ¿y por qué seguro? Ah, es que tenía un gallo. ¿Hiciste ejercicio esta mañana? Yo te cubro, nena. May, esto es serio. Ok. Tyler le habló a todo el mundo sobre el Daisy Mart. ¿Qué? Que tu mamá se volvió loca. Y que eres una pervertida. ¡Yo jamás sería! Tyler es un niño inseguro y tonto. Hubo una conversación y se revelaron varios secretos incómodos. ¡Fin de la historia! ¿May? ¿Por qué miras a la carta de Murphy Mayhew? No lo hice. ¡No! Tyler los pegó en todos lados. ¡Oh, chichas! ¡No sé el series! ¡No sé, Tyler! ¡Ay, debo! ¡Ay, mi amorcito, pésame! ¡Lárgate, Tyler! ¡Le romperé los dientes! ¡Déjala al bar! ¡Lo digo en serio! ¡Tú lo digo, ñaño! ¡Lárgate! ¡Que lo regrese! ¡Lo dejo! ¡Hasta el almuerzo! ¿May? ¿Ahora qué tienes? Tú no te metas. ¿Qué tienes ya en serio? ¿Te portas muy rara? Las matemáticas hacen que me emocione. Pongan atención. La fórmula cuadrática. ¡Que empiece la diversión! ¿Quién puede decirme cómo empiezo la fórmula? X es igual a... ¡Qué sorpresa! Nadie sabe. Ok, atención. X es igual a B negativa más o menos. No olviden ese...